Hola, mi nombre es Miguel Leiva y en esta presentación vamos a conocer lo que es el cultivo in vitro y los pasos para llevarlo a cabo. El cultivo in vitro, Pieric lo definió en 1987 como aquel cultivo en un medio nutritivo en condiciones estériles de plantas, semillas, órganos, esplantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores. En este cultivo llevaremos las plantas en un medio lo más apto posible, tanto en condiciones físicas como nutricionales y evitaremos la entrada de cualquier otro microorganismo como pueden ser células o bacterias y por supuesto plagas de plantas superiores como pueden ser los insectos y los nematos. Aquí tenemos estas fotografías, dos ejemplos de cultivo in vitro, tanto plantas dentro de tubos de ensayo como esplantes de hoja donde salen plantas en los bordes del esplante. Para llevar a cabo el cultivo in vitro necesitamos un medio de cultivo. En este medio de cultivo estarán presentes todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta. En esta diapositiva podemos ver el medio desarrollado por Munasig y Skok en 1962 donde están presentes todos los nutrientes necesarios como pueden ser el fósforo, el potasio o el nitrógeno. Este medio de cultivo puede ser tanto líquido como sólido. Si queremos hacerlo sólido utilizaremos un agente gelificante. Lo más usual es utilizar agar. El agar es un polisacárido procedente de algas que al mezclarlo con el medio de cultivo, fundirlo y luego dejar que se enfríe, conseguimos un medio sólido donde depositar nuestros esplantes de hoja o de tallo. Este medio de cultivo tiene que estar esterilizado. Para esterilizarlo lo que utilizamos es una autoclave. La autoclave tiene una resistencia metálica en la parte inferior que calienta el agua formando vapor. Además el envase está cerrado herméticamente con lo cual se alcanza en temperaturas muy elevadas. Lo normal es calentarlo a 120 grados durante 20 minutos esterilizando completamente tanto el medio de cultivo como el interior de los envases que pongamos. También hay que trabajar en unas cabinas de flujo laminar en condiciones estériles. Lo más normal es utilizar cabinas de este tipo que utilizan unos ventiladores que impulsan el aire a través de una serie de filtros y evitan la entrada de cualquier microorganismo tanto bacterias como hongos. Además el flujo de aire es laminar creando un muro de aire que evita la entrada de nuevos patógenos o nuevas bacterias dentro de nuestra cabina. Como material de partida podemos utilizar tanto semillas como plantas. Podemos utilizar esplantes de hoja y de raíz y también protoplastos que son células a las que se ha eliminado la pared vegetal. El cultivo in vitro aprovecha la capacidad totipotente de las células. A partir de una única célula somos capaces de reproducir un individuo completo. En el diagrama podemos ver una zanahoria en la que se extrae una única célula, se pone en un medio de cultivo apropiado y se desarrolla una planta de zanahoria genéticamente igual a la planta de partida a partir de una única célula. Tenemos que trabajar siempre entonces en condiciones axénicas. Axénica significa que está presente el organismo que nosotros queremos y ningún otro organismo. Por lo cual en todo momento tenemos que evitar las contaminaciones. Tenemos que trabajar dentro de una cabina de flujo laminar, tenemos que trabajar con material esterilizado y evitar el contacto con material no estéril como pueden ser por ejemplo nuestras manos. A continuación vamos a ver un vídeo donde realizaremos cultivo in vitro dentro de esplantes de hoja y de tallo. Lo primero que tendremos que utilizar será material vegetal, en este caso tenemos los tubos de ensayo con nuestras plantas en condiciones axénicas. Utilizaremos alcohol para limpiarlos las manos y disminuir el riesgo de contaminaciones. También utilizaremos pinzas y bisturís que previamente podemos haber autoclávado y posteriormente flamearemos para esterilizarlos. Para flamear el instrumental utilizaremos un mechero de gas junto con alcohol. El mechero lo encenderemos utilizando un mechero piezoeléctrico. Y también utilizaremos papel de filtro estéril donde depositar nuestro material vegetal. Este papel de filtro previamente lo haremos autoclavar. Un medio de cultivo que puede ser en placa o un tubo de ensayo. El primer paso siempre será limpiarlos las manos con alcohol para evitar o disminuir el riesgo de contaminaciones. También limparemos la superficie donde vamos a trabajar. El alcohol limpia la superficie pero no esteriliza, con lo cual no tendremos que depositar el material vegetal sobre la bancada, siempre sobre papel de filtro que hayamos esterilizado previamente. El siguiente paso será encender el mechero de gas, teniendo cuidado de no prender el alcohol. A continuación, flamaremos las pinzas varias veces, dejando que el alcohol se prenda completamente. Es importante asegurarse que el fuego se ha apagado antes de volver a depositarlo en alcohol para evitar prenderlo. Tenemos que flammear varias veces todo lo instrumental que vamos a utilizar, tanto pinzas como bisturís. Esperando a que se apague la llama, depositándolos nuevamente en alcohol y se vuelve a flammear la instrumenta. Asegurarse en todo momento que la llama se ha apagado antes de volver a depositarlo en alcohol. A continuación, utilizamos el papel de filtro estéril. El envase exterior está contaminado puesto que lo hemos tocado con nuestras manos. Entonces, para extraerlo, utilizaremos pinzas que previamente flamearemos. Hay que tener cuidado de no tocar ninguna de la parte exterior del envase, solamente la parte interior que está estéril. El papel de filtro lo depositamos sobre la bancada. La parte inferior, al estar en contacto con la bancada, estará contaminada, pero la parte superior continuará estéril. A continuación, utilizamos el material vegetal, en este caso plantas. Las cogemos con pinzas que previamente hemos flameado. Y extraemos en las plantas de su envase. Puesto que las pinzas están flameadas y la planta está en condiciones escénicas, la depositamos sobre el papel de filtro que está estéril, la planta continuará estando en condiciones axénicas. Es importante no tocar ninguna de las partes exteriores del tubo para evitar contaminaciones. El siguiente paso será obtener los esplantes. Primero tendremos esplantes de hoja. Flameamos las pinzas de bisturí y con cuidado cortamos los esplantes. Es importante no pasar las manos por encima del papel de filtro para evitar contaminaciones. ¿Qué pasaría si lo hiciésemos? Que podrían caer bacterias u hongos sobre papel de filtro y contaminar nuestros esplantes. Se cortan los márgenes exteriores de la hoja, procurando no dañar la hoja. Y se obtienen esplantes de un tamaño adecuado. En este caso de esta hoja obtenemos dos esplantes. A continuación depositamos nuestros esplantes sobre el medio de cultivo. Flameamos las pinzas. Cogemos los esplantes con cuidado. Y los depositamos sobre el medio de cultivo. Asegurándonos que estén en contacto toda la superficie de la hoja con el medio de cultivo. Para asegurar su correcto desarrollo. En todo momento evitamos pasar las manos tanto por encima del papel como por encima del medio de cultivo. El cultivo en vítreo se puede realizar también a partir de esplantes de tallo. Para ello utilizaremos una planta a la que eliminamos todas las hojas. Flameamos las pinzas. Esperamos a que se apague la llama. Y cortamos los esplantes de tallo. Lo normal es utilizar esplantes de tallo con dos o tres yemas. Cortamos las hojas completamente. Con cuidado de no pasar las manos por encima del papel. Para evitar contaminaciones. Y cuidado de no dañar los esplantes de tallo. A partir de una única planta podemos obtener varios esplantes de tallo. El siguiente paso será depositar nuestro esplante dentro del tubo con el medio de cultivo. Se flamean las pinzas. Y también se puede flamear la boca del tubo de ensayo para evitar contaminaciones o disminuir el riesgo. Cogemos nuestro esplante de tallo y lo depositamos dentro del medio de cultivo. Con cuidado de no tocar ninguna de las partes exteriores del tubo, puesto que contaminaríamos el esplante. Depositamos el esplante dentro del tubo de ensayo. Y a partir de ahí nacerá una nueva planta genéticamente igual que la planta de partida. Este paso podemos realizarlo varias veces, con lo cual a partir de una única planta conseguiremos varias plantas. Varias plantas en condiciones axénicas libres de cualquier patógeno, como pueden ser insectos o nematodos. Se flamea la boca del tubo. Se coge el esplante con cuidado. Y se introduce dentro del medio de cultivo. Las yemas inferiores darán lugar a raíces y las yemas superiores darán lugar a nuevas ramas o nuevos brotes de hojas. Una vez visto el vídeo, podemos luego utilizar estas plantas en una cámara de cultivo para conservarlas en las mejores condiciones, tanto de luz y de temperatura. Y este cultivo en mito tiene diversas aplicaciones, como puede ser la conservación del material vegetal, la micropropagación, la obtención de plantas transgénicas, el cultivo en meristemos, como por ejemplo la obtención de plantas libres de virus, la variación somacronal para obtener unas variantes de interés, la fusión de protoplastos para cruzar plantas que no se cruzan de forma normal o la producción de compuestos de interés comercial. Diversas aplicaciones en la industria forestal puede ser el cultivo en fresno, nogal, ochopo blanco y abeto. Con esto termina la presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!